¡Vamos, vamos, vamos! Con piedras, balos, tubos, martillo y hasta con resorteras, un grupo de jóvenes cubiertos del rostro causaron destrozos en la sede del Partido Revolucionario Institucional de Veracruz, luego de marchar de la escuela normal junto con estudiantes de esa institución y de la Universidad Veracruzana. Los estudiantes se separaron del grupo de los que vandalizaron el estado inmueble, en donde golpearon con palos, ventanas, puertas, equipos de aire acondicionado y prendieron fuego en una de las oficinas y tiraron un busto de bronce con la figura de Jesús Reyes Heroles. En tanto, durante la marcha, que tuvo como objetivo protestar contra los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizan aquí y en demanda de la aparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los jóvenes embosados, quienes se dijeron ser anarquistas, realizaron pintas en varios inmuebles como bancos, comercios y gritaban consignas en contra del gobierno del Estado y Federal. Durante su recorrido por unos cuatro kilómetros en las calles de esta capital, donde no hubo presencia policiaca, los autonombrados anarquistas también rompieron vidrios en un edificio de oficinas del diario de Jalapa y arrancaron carteles alusivos a los Juegos Centroamericanos y de Caribe, que ayer fueron inaugurados, además de realizar pintas en el inmueble de la Secretaría de Seguridad Pública Local y del Instituto Electoral, así como en algunos hoteles. Para el Universal Televisión, desde Jalapa, Veracruz, Julián Sánchez, enviado. ¡Veon a los que son a ellos! ¡No! ¡No, Núñez! ¡No, Núñez! ¡No, Núñez! ¡No, Núñez! ¡No, Núñez! Gracias por ver el video.